Bueno, justamente ayer, el lunes feriado, tuvimos nuevamente un torneo abierto mensual, sería, auspiciado por OSDE, teniendo una cantidad de números aproximadamente de unos 60 jugadores desde toda la zona, por ahí no los nombro todo, entonces, pero de Río Cuarto hacia el sur de Córdoba toda la zona estaba acá en el Club de Ciudad. Es decir, ¿la cantidad más o menos que participan en cada torneo? Sí, 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 fue un número, hablando con los otros encargados de clubes que han venido a jugar ayer, está medio complicada, viste, la mano para que la gente salga a competir, viste, el tema costos, entonces, creemos que, o sea, coincidimos entre todos que era un buen número el de ayer. ¿De Vicuña y Maquina participaron? Sí, 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 o sea, la gran cantidad es de acá, del pueblo, digamos. ¿Te acordás de algunos resultados o cómo fueron algunas de las categorías? Sí, 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 categorías eran long dry, que es el que pega el dry en la salida más larga en un hoyo determinado, fue para Coria Gustavo de Río Cuarto, el mejor approach, el que lo deja en un solo tiro, en un hoyo también determinado, fue para Horacio Rivero de Río Cuarto, categoría de principiantes, fue para Marcelo Arias, con 117 golpes, categoría sin handicap, fue para Iván Ramírez de Bulnes, como te nombro, tenés muchos jugadores de la zona, como te hacía, después entramos a la categoría jazz con handicap, los aficionados, desde 25 en 36, primero salió, que me acuerde, bueno, no me acuerdo ahora, pero segundo salió César Guardati de la Bulash, 17 a 24, primero Azucena Beritier, segundo Ariel Morelli, 10 a 16, primero Gustavo Díaz de Moldes, segundo Alejandro Berardo, también de Moldes, la última categoría 0 a 9, que es la mejor categoría, primero Horacio Miros de San Pacho, con 71, y segundo Sandron y Guillermo, también con 72 golpes. Bien, bueno, ahora se jugó aquí este día lunes, ¿qué viene ahora teniendo en cuenta? Quizás resta muy pocos meses para fin de año. Sí, sí, bueno, ahora, como te dije en otras veces, todos los sábados tenemos torneos locales, le llamamos, se invita a todos los socios del club a participar y competir todos los sábados, no hay un sábado que no se haga esos torneos, en caso de lluvia o algo que nos impida. Y los torneos abiertos tenemos pensado hacer uno en noviembre, hasta el momento lo auspiciaría Caito Rizzati, ¿sí? Con su grupo Fiat y, bueno, no sé cómo lo irá a hacer, pero hasta el momento está bastante firme ese torneo. Y el cierre de año en diciembre, no tengo la fecha todavía, y tenemos un sponsor ahí en tratativa, que no te lo puedo decir porque por ahí después no se concreta, ya sería el cierre de año, sería el torneo clausura.